Ya saben que soy su amigo, el diputado federal por Tabasco, Oscar Cantón Cetina. Ya estamos conectados muchos, porque estoy muy, muy feliz. Ya tenemos presupuesto para el 2022, con la votación de Morena y con los aliados del Verde y del PT, ya tenemos la mayoría. Se ha votado en lo general el presupuesto 2022. Vamos todavía, mañana, pasado, varios días más, a discutir artículo por artículo, pero ya hay presupuesto. Entonces, pues los que no querían apoyar a Morena y sobre todo a la Cuarta Transformación y Andrés Manuel López Obrador, pues ya se llevaron un palmo en las narices. Me refiero a la derecha, a los conservadores. Votaron en contra Movimiento Ciudadano, el PRI, el PRD y el PAN. Pero así, así les ganamos. Así les ganamos y ya tenemos presupuesto. En unos días más, mañana o pasado, voy a hacer un video en donde voy a explicar con detalle todo el beneficio que va a tener Tabasco en este presupuesto 2022. Van a ver cómo se va a sentir la mano de Andrés Manuel López Obrador en apoyo a sus paisanos y a sus paisanes. Así que estoy muy contento, quise compartirles esto. Acabamos de terminar esta votación en lo general. Se va a declarar un receso y mañana vamos a regresar a discutir artículo por artículo. Y bueno, eso nos va a llevar varias sesiones y varios días. Me despido de ustedes, mis queridos paisanos, paisanas tabasqueños. Estamos luchando porque la cuarta transformación que Morena está encabezando con su líder, Andrés Manuel López Obrador, vaya permeando cada día más en todo el país. Habrá obras públicas, habrá inversión, habrá certidumbre económica. Buenas noches, que estén muy bien.